Tronos sirenados, todos perecerán, pero el trono de Cristo el Rey por siempre continuará. Aleluya, es Rey para siempre, sobre todo ser, en el cielo y mar, con gran majestad, Jesucristo reinará. Reinará, reinará, Rey de reyes Él será, y por siempre reinará. Dios en Cristo reinará, Él dominará de mar a mar. Load, load. Aleluya, reinará, Aleluya, reinará el Rey, Aleluya, Él dominará por la eternidad. Él reinará, Él reinará, dominará de mar a mar. ¿Quién sufrió tristezas y decepciones mil? El que humilde en la cruz murió, Rey santo es para mí, Aleluya, el que fue veado. Y en la cruz murió, ya resucitó, el dolor venció, Jesucristo reinará. Reinará, 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 Rey de reyes Él será, y por siempre reinará. Dios en Cristo reinará, Él dominará de mar a mar. Load, load. Aleluya, reinará, Aleluya, reinará el Rey, Aleluya, Él dominará por la eternidad. Él reinará, Él reinará, dominará de mar a mar. Amén. 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 Amén.